Estas polillas se transformaron en una criatura demasiado aterradora. Luego de haber buscado casa por un tiempo, Jenny y su familia se mudaron en un nuevo hogar. A pesar de que esta residencia tenía bastantes comodidades, este quedó opacado ya que lo que más le llamó la atención a la chica fue la extraña presencia de polillas. Al principio no era gran cosa, pero con el correr de los días fueron apareciendo más de ellas. Acazapadas en las esquinas, ocultas en los cajones e incluso revoloteando alrededor de las luces, los insectos se habían convertido en la compañía de la familia. Harta de esa situación, Jenny decidió hablar con sus padres. Hay muchas polillas aquí, deberíamos hacer algo. Tal vez podríamos contratar a un exterminador o... Jenny, cálmate, ¿sí? Acabamos de mudarnos y ya estás pensando en cosas como esas. Luego de que su padre la interrumpiera, la joven se quedó en silencio mirando su plato de sopa. Tras la cena, se fue directamente a su habitación para dormir. Sin embargo, no pudo hacerlo en ningún momento. Cada vez que iba a cerrar los ojos, Jenny era molestada por el zumbido de las polillas. Con gran enojo, se puso sus auriculares y trató de bloquear el ruido escuchando un poco de música. Luego del paso de una hora, finalmente pudo quedarse dormida. Al día siguiente, los rayos de sol atravesaron la ventana de su cuarto, despertándola en el acto. Ella suspiró y se sentó. Inmediatamente, sus ojos vieron que la cama estaba llena de los insectos que la molestaban. La chica gritó desesperadamente y corrió hacia el pasillo. Al escuchar semejante escándalo, su hermano salió de su dormitorio y le preguntó qué era lo que había ocurrido. En ese instante, Jenny tomó a su hermano y lo llevó hasta su habitación. Cuando llegaron, la chica le pidió a su hermano que viera su cama. Con mucho escepticismo, el muchacho le hizo una pregunta a la joven. ¿Qué se supone que tengo que ver? De repente, ella giró su cabeza y vio que las sábanas de su cama estaban completamente limpias. A pesar de que no comprendía, Jenny siguió insistiéndole a su hermano. Hay polillas por todas partes, tienes que creerme. Eres una reina del drama. Tras haber murmurado esas palabras, el chico regresó a su habitación. Por su parte, Jenny se quedó un rato mirando la cama. Una vez que entró en razón y no notó nada extraño, decidió bajar a desayunar. Al entrar en la cocina, su padre la recibió con una pregunta. Hija, ¿qué era todo ese escándalo? ¿Por qué estabas gritando? Es que... es que hay polillas, papá. Hay polillas en todas partes. En mi habitación, en el baño, en el porche. Las veo en cualquier lugar. Cuando terminó de hablar, un pequeño insecto se posó sobre la mesa de la cocina. Sin dudar ni un segundo, la chica enrolló un periódico y lo aplastó sin piedad. Al ver la actitud de su hija, el padre dio un pequeño salto hacia atrás. De forma casi inmediata, se acercó a Jenny y comenzó a regañarla por su comportamiento. Sorprendida por lo que decía su papá, ella tomó la determinación de abandonar la cocina. Luego se dirigió a la sala de estar en la cual se encontraba su madre. Allí, la joven se aproximó a ella y le pidió disculpas por el incidente matutino. Oye, mamá, lo siento. No quise desesperarte. Son solo las polillas. Con un tono hostil, la mujer decidió contestarle a su hija. ¿Sabes qué, Jenny? Ya tuve suficiente de esas supuestas polillas. No he visto ninguna. No están en ningún lado. Lo único que estás haciendo es llamar la atención. Su madre la miró con una frialdad que nunca antes había sentido. Poco a poco, la chica fue retrocediendo. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la sala de estar, pudo ver una polilla revoloteando cerca del ventilador. La misma fue descendiendo lentamente hasta aterrizar en el plato de sopa que sostenía su madre. Aquella mujer seguía mirando fijamente a Jenny y en ningún momento se dio cuenta de que se estaba por comer un insecto. Una vez que eso sucedió, la joven sintió náuseas y corrió al exterior de la casa. La hierba, estando afuera, fue inundada por pensamientos negativos, los cuales habían sido producidos por los regaños de sus padres. Completamente enfurecida, tomó la determinación de alejarse. Tras haber caminado por una hora, la joven llegó a la orilla de un río. En ese momento, se sentó en la hierba y empezó a sacar distintas conclusiones. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba muy mal con su familia. Luego de haberse mudado a esa casa, todos sus parientes tuvieron un cambio brutal. Su hermano, quien era atento y decidido, se había transformado en un chico frío y de aspecto cansado. Su padre, el cual era tranquilo y bondadoso, ahora era un hombre enojado y estricto. Por último, su madre, una mujer tierna y dulce, se había vuelto alguien muy cruel. Al notar todo eso, la chica apoyó las manos en la hierba y empezó a llorar. Al mismo tiempo, sintió un pequeño cosquilleo en su dedo índice. Al levantar su mano, pudo observar la presencia de una polilla. Ella se levantó y rápidamente comenzó a huir del lugar. Mientras corría, Jenny pensó en volver a su hogar y para cuando regresó, ya era la hora del almuerzo. Antes de entrar, vio que el coche de sus padres no estaba, por lo que pensó que se habían ido a alguna parte. La joven se sintió enojada y confundida, ya que pensaba que todo el mundo la había abandonado. Con algunas lágrimas en sus ojos, se dirigió a la entrada trasera del hogar. Afortunadamente para ella, esa puerta se encontraba sin llave. En ese instante, entró y se preparó un sándwich sin prestar atención a las polillas. Después de terminar, volvió a su habitación y se durmió. Para cuando volvió a abrir los ojos, la noche había caído. Ignorando la situación, Jenny decidió quedarse durante más tiempo en su cama. En ese punto, ya no le importaban aquellos insectos voladores ni tampoco su bienestar. A partir de allí, se quedó mirando al techo por unos cuantos minutos. Luego de ese tiempo, las polillas de la habitación comenzaron a juntarse en el techo. Poco a poco, las mismas se alinearon hasta formar la palabra, Jenny. Al ver esto, la chica levantó su cabeza y frotó sus ojos. Luego volvió a mirar hacia arriba y se dio cuenta de que los insectos habían formado una frase completa. Con temor, la chica leyó en voz alta lo que sus ojos veían. Jenny, te necesitamos. De repente, una forma se movió en la esquina del cuarto. Los ojos de la joven se dirigieron rápidamente a ese sector. Allí, pudo observar lo que parecía ser una masa de polillas. Pero cuando observó con más atención, notó dos ojos rojos en la nube de insectos. Para empeorar las cosas, a medida que ésta se acercaba, iba tomando una forma más definida. Tras varios segundos, la masa de polillas tomó la apariencia de un hombre. Él mismo poseía pelaje gris y, además, tenía dos grandes alas en su espalda. Al ver a aquella horrenda criatura, la chica fue invadida por el terror. Ella trató de resistirse a su fatal destino. Sin embargo, sus intentos fueron en vano, ya que los insectos ya habían escogido a su sacrificio. La chica fue invadida por el terror.